Música Buenas tardes amigos de El Terno TV Hoy nos encontramos con Carlos García Vocalista de la banda Díazepank Una de las bandas más representativas del Perú ¿Qué tal Carlos? Bien, bien, ¿qué tal? Bueno, la primera pregunta sería ¿Por qué Díazepank? O sea, nos ocurrió por amigos que hacían bromas con respecto al nombre de la banda y a la pastilla La unión de esos nombres Sí ¿Y cómo así se formó la banda? ¿En sus inicios? Nos conocíamos con algunos del colegio Algunos otros estuvimos juntándonos por la música, por los conciertos a los que asistíamos como espectadores Y de todos los amigos salió a armar una banda Díazepank sufrió una separación en el año 2014 Sí Y queríamos saber un poquito por qué sucedió eso Había un poco de agotamiento Estábamos tocando bastante seguido Y aunque eso es bastante emocionante y es bacán A veces también puede ser un ritmo agotador Pero hubo un momento en que la banda decidió no seguir Pero han vuelto y han vuelto con fuerza Y han vuelto a unir ¿Cómo salió esa idea de volver a unir todas las piezas de Díazepank? Salió a raíz de una invitación en un concierto en diciembre del año pasado No hubo una idea que salió conversando con el organizador del concierto Le pregunté a Guti, le pregunté a Javi que justo venía para esa época en diciembre Si estaban interesados, estaban interesadísimos Con Guti a pesar de ya no estar en la banda Parábamos juntos, siempre nos encontrábamos en fiestas, en reuniones Porque tenemos, obviamente, montones de amigos en común Y fiestas en común Y ya pues llegó el día del concierto Y en verdad, entre los ensayos, los post-ensayos Y la presentación la pasamos tan bien Que decidimos que esto tenía que continuar Para nuestras docenas de seguidores alrededor del mundo Un saludo muy especial de Díazepank para la gente de Alterno TV Y acabar con los bandidos